Hola que tal damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este canal Bien, pues en esta ocasión les vamos a presentar un producto muy curioso, muy suave Se trata de una videocamara o una cámara antigua de cine de la marca Belen Howell Modelo MS45 Esta cámara de cine es para llevarse en la mano Lo que actualmente, y vean que increíble como ha avanzado todo Lo que ahora es algo así, un simple objeto plano, muy liviano Que podemos enviar videos en alta definición, ultra alta definición Por correo electrónico, por whatsapp, por redes sociales Pues bueno, en ese tiempo, estamos hablando más o menos como de 1985, 88 Finales de los 80's, se utilizaba estas cámaras de cine Y vean, a decir verdad no está tan liviana Si está pesadita, ya andando con ella buen rato, pues si te cansa la mano Sin embargo, pues vemos que está muy bien La lente está muy suave Aquí vemos que tiene lo que son los botones del zoom Que por cierto, si están respondiendo, curiosamente se están respondiendo Un botón que es para probar la batería También te da la información si la batería está cargada o no Este interruptor que está aquí Que es para, bueno, para activar lo que es el visor o no En este caso, vamos a auxiliarnos con la luz del móvil Voy a poner el móvil acá Prácticamente, a ver, para que se note la diferencia Y ahorita, ahorita está cerrado Creo que sí está cerrado ahorita No, miento, está abierto, ya lo vi bien Está abierto Ahí se puede ver, miren Como, como fluye la luz En el visor Es que sí está un poquito complicado atinarle Para que se vea bien Ahorita lo, lo hice Ahí está cerrado el visor No se puede observar nada Aquí lo abro Pero sí está, sí está un poquito ahí A ver Está un poquito complicado ver el Ahí está Ahí, ahí mero Vamos a cerrar el visor Ahí está cerrado el visor Ahí está abierto Ok Para eso es el botón BF Viewfinder Ok Vamos a quitar aquí la antorcha ya del móvil Entonces, bien Otra cosa Que quiero destacar Es que este equipo, por supuesto También trae un interruptor para indicar Si vas a grabar un día con mucha luz Un día soleado O un día con luces artificiales Ok También tiene lo que es el nivel del micrófono La sensibilidad Lo cual se me hace muy suave Ok Nivel del micrófono, bajo Ok, si no quieres que apte mucho sonido Y también La entrada del micrófono El remoto Ok De 3.5 milímetros Igual Para el monitor O lo que es este External power Esto no No tengo idea exactamente para qué es Pero este sí es para monitorearse 3.5 milímetros cada uno Y este tipo de conexión Pues es para unos Como micrófonos Tipo periodista En algunas grabadoras de voz Que tienen dos terminales La terminal Pues Lo que es la 3.5 Y otra más chiquita Que es para el remoto Precisamente Y bueno Aquí también le podemos dar Lo que es el ajuste Ok A lo que es este Las lentes Todo bien Otra cosa que me llamó la atención Es la La función Bueno La extensión De lo que sería el micrófono Ok Vamos a hacerlo así Y ahora Desde acá Vamos a extenderlo Para que se den una idea Miren Siempre está larguito Ok Tiene esta función Es como una antena Pero Pero es en realidad El micrófono Ok Entonces Antes Se tomaba el video así O sea Aparte de que La Déjenme Coloque muy adelante La videocamera Bueno Antes Se tomaba el video así Ok Entonces Por ejemplo Voy a disparar Ya tengo colocadas Las Las pilas Que por cierto Son seis No son cuatro A simple vista Parecería como que son cuatro Pero son seis pilas Vamos a disparar Ese sonido Que se escucha Así como un Reguilete Como algo ahí Girando Es precisamente Que está Está Girando El propulsor O el engrane Que mueve Al cartucho En este caso Aquí adentro Va un cartucho Ok Algunos modelos De videocámaras O de cámaras de cine Antiguas Usaban Lo que era Dos carretes El vacío Y el que lleva Por supuesto El filme En este caso Lleva un cartucho Ahí se ve Ahí se ve la forma Del cartucho Y la orientación Hacia que parte O a que lado va Entonces Hay una parte Muy Pequeña Que coincide Con aquella Pieza cromada Esta pieza Que se ve al fondo Y es en realidad La que va a capturar El video Ok Va a pasar ahí Una cinta Es una cinta Casi casi parecida Como si fuera Un cassette de música Estándar Pero Algo así Más o menos Es el principio Ok Entonces Cuando yo presiono El gatillo Va a empezar A girar Esta pieza Visto de frente Visto de frente A ver si Tiene algo Que le podemos Observar mejor Allá se ve El fondo Allá se ve El fondo Abre y cierra Abre y cierra Así muy Ok Que vean Así como se usaban Los proyectores De 8 milímetros Así De 9 milímetros Algo igual Ok Este botón Que tiene aquí Una vez que presionas El gatillo Lo quieres dejar fijo Y no está Lo apretando Así es esto Ok ¿Qué pasa otra vez? Te estrabas Ok Ahora No quieres tener Esta empuñadura Aquí Bueno Vamos a presionar Y la vamos a hacer así Porque probablemente La vas a querer Instalar en un tripié Aquí está la base Para tripié Ok Para colocarla De esta forma Ok Así Y que más Que más se nos pasa Bueno No tiene aquí Lo que sería La goma Debe llevar una Como un capuchoncito Un tipo como de De paraguitas Así para Para mayor comodidad Pero igual Este No le afecta El desempeño Ok Vamos a No sé si sea posible Pero lo que es el A ver El Battery test No sé si se alcanza A ver por aquí Y ahora si está Un poquito difícil Que se observe El battery test A ver Viewfinder Se estaba activado Ok A ver Vamos otra vez A poner esto Como estaba A ver Ahí se va a ver Una LED Verde Más o menos Miren Ahí está Esta LED verde Es Una F No estoy seguro Si eso Indique Que es Este Batería full Ok Ya que Se pinta Otro LED rojo Miren Por acá arriba Y ese LED rojo Ese si es el de batería Ese si es el de batería Y por acá Un poquito más Hacia el otro bando También se pinta Otro LED Ok Bueno En lo que sería Para ver si efectivamente El zoom funciona El zoom no va a funcionar Como las cámaras De hoy en día Que Perdón Tú puedes activar el zoom Alejarlo Acercarlo Sin estar grabando Aquí no sucede Igual Aquí yo estoy presionando Yo estoy presionando Los dos botones No al mismo tiempo Sino que lo estoy presionando Uno y el otro Y no pasa nada Pero necesito estar grabando Para poder que funcione Vamos a dejarlo Fijo Ok Y vamos a Hacer lo que es Acercamiento Es muy poquito Lo que tiene el zoom Pero si se siente Ok Ok A ver A ver Llega Hasta ahí Vamos a regresarlo Se nota más En lo que Aquí visto De frente Aquí Ok Ahí está Ok Ahora vamos a Observar Lo que son Las El compartimiento De las baterías Pero En este caso Vamos a usar Una especie Como de Como de Moneda Vamos a usar Una especie Como de moneda Esperenle Vamos a usar Un arito Vamos a usar Un aro delgado Aquí Para abrirlo Ahí está Ahí está Tres por un lado Y otras Tres por el otro Así luce Ok Y bueno Este compartimento De pilas Pues está muy bien Si tiene Si tiene Lijeras Muestras De haber querido Sufrir Una muy leve Oxidación En Algunos Algunas terminales No todas Miren Así se observa Realmente si Está muy bien O sea Está bien Por ejemplo En esta De acá abajo Una pelusa En esta Acá abajo Ahí se ve Un poquito Igual con esta Son las únicas Porque las demás Pues si se ven Se ven bien Si aquí también Parece que si Un poquito Ok Pero igual Con un lubricante Especial Con eso Para evitar que Siga Avanzando Ok Pero igual Ya pudimos Observar que La cámara Si Si cumple Con Con su propósito Ahí está Cumple con su propósito Está Está muy bien Está muy bien Conservada Para la época A la cual Corresponde Es más o menos Mediados Finales De los ochentas Ok Entonces Se lo tienen Belen Howell Una cámara De cine Manual Portátil Modelo MS45 Que todavía Está funcionando No sabemos Obviamente La calidad Del video Que tan Que tan Bueno O que tan Que nivel De calidad Será la La grabación Que lleva a cabo Porque No tenemos El cartucho Adecuado Ni los instrumentos Este modelo De videocámara Les quiero mencionar Antes de terminar El video Tiene la Opción De instalarle Lo que son Módulos Módulos Y con esos Módulos Te permite hacer Más funciones Todavía Con la Cámara Ok Pero pues bueno En este caso No los tenemos Es una información Que leímos En internet La cual Pues menciona Que estos modelos O este modelo Particularmente Si funciona Con La instalación De módulos Y esos módulos Te van a permitir Hacer más funciones Todavía Es como agregarle Funciones adicionales Pero Pero se las agregaban Como ponerle Chips Así Módulos Entonces ya con eso Esta parte Que está aquí Esto De hecho Me parece que se Se desmonta Aquí Tiene una Como Tiene un espacio Como una cuñita Aquí Una zanjita Miren Voy a hacer un acercamiento Esa parte Esa parte Como que Se desprende De ahí Lo puedes Quitar Esa cubierta Y ya tienes Acceso A lo que son Los Los puertos Para instalar Los módulos Y ya con eso Ya Supuestamente Tiene uno Más Este Mayores funciones Ok Bien pues Eso sería Todo de mi parte Muchas gracias Por haber visto Este video Espero les haya gustado Si es así No se olviden De darle like Compartir Suscribirse Comentar Y pues bueno Estén al pendiente De futuras Actualizaciones En este canal Saludos a todos Y muchas gracias Por su apoyo Nos vemos